Adelantaban ahora en titulares que ya este domingo es el Día del Padre y las expectativas del sector comercio es poder recaudar cerca de 25 mil millones de colones por ventas en artículos para la celebración de esta fecha tan especial. Vamos a enlazar en este momento con nuestra compañera, la periodista Lorena Bogantes, que nos informa. Adelante, Lore, buenas tardes. Hola, Paula, buenas tardes. Si permítame, ahora usted hablaba sobre lluvias. En este momento estamos ubicados cerca de la Catedral Metropolitana en el centro de San José. Ya están empezando a caer las primeras gotitas para quienes tengan que venir a la capital, vengan preparados. Con respecto a las compras para el Día del Padre, en este momento hay mucha gente precisamente aquí por el sector de San José. Y bueno, esperamos que también puedan andar buscando con tiempo el regalo para papá. Hay pues diferentes posibilidades, muchas opciones y vamos a ver detalles en la siguiente nota. Este domingo es el Día del Padre y aunque comercialmente no es una de las fechas de mayor movimiento a nivel económico, hay altas expectativas. Se estiman ventas que superen los 25 mil millones de colones. Estamos en una época favorable para el sector comercial, una época de inflación controlada, el precio de los combustibles relativamente bajos y la confianza de los consumidores y los empresarios en niveles históricamente altos. Se espera que los comercios tengan descuentos entre el 20 y el 50% en diferentes artículos, pero ¿cuáles son los más buscados por papá? Los comercios se van a enfocar en estrategias enfocadas a celebrar este Día en Familia, por lo que categorías como alimentos y bebidas van a ser una categoría importante que va a crecer de forma importante durante esta época. Y luego la parte tradicional en materia de cuidado personal, ahí vamos a ver todos los productos de perfumería, cuidado de la piel, son productos que vienen creciendo fuertemente en los últimos años y por supuesto prendas de vestir y artículos deportivos crecen muchísimo durante la fecha del Día del Padre. Y los productos electrónicos o artículos electrónicos que vienen creciendo también hace varios años. ¿Y cómo va la venta hasta este viernes? Bueno, tenemos, yo lo que estoy ofreciendo son pulseritas, pulseritas de cuero, tengo variedad así y las ventas estamos esperando que llegue el momento porque estamos lentos todavía. Mucha gente llega a preguntar para regalos del Día del Padre, tenemos tenis para The Running, tenis para normalmente que usaría un papá y más que todo eso siempre hay como buenos descuentos y las ventas han ido muy bien, por dicho. Sí se le puede dar al papá, lógico, ¿verdad? Pero más que todo para el cementerio, por las personas que están enterradas. ¿Cuáles son algunos de los regalos que reciben o esperan los papás y cuáles son los planes para este domingo? Casi siempre españoles, medias, pero lo más importante es que estén los hijos junto a uno. Que me regalen una colonia, una colonia de ropa interior. ¿Qué planes tienen para el domingo? Un almuercito, si Dios lo permite. Pero ahí no, compartir en familia, salir a comer. Como decían algunos, salir a comer también es uno de los planes. El sector de bares y restaurantes tiene altas expectativas. Es un día, la verdad, sumamente importante en el cual hay un buen movimiento. Obviamente el tema de bares y restaurantes se prepara con un tema de promociones, el tema de música en vivo, el tema de DJs, karaoke. Muy importante en dado caso, pues llamar al lugar que deseen ir con anticipación, hacer el tema de reservas. También preguntar, ¿verdad?, qué tipo de eventos tienen y demás. Un ingreso importante para los comerciantes, aunque no sea la fecha que más mueve las compras. Se espera que el movimiento aumente más durante este viernes, sábado e incluso el mismo domingo. Ya que estamos en fin de semana de pago para muchos, informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario.